El cuarteto de Liverpool se reúne para una última canción. Con ayuda de la inteligencia artificial, Paul McCartney y Ringo Starr anunciaron el jueves el lanzamiento oficial del tema Now and Then, que tendrá lugar el 2 de noviembre. La canción fue realizada a partir de una maqueta grabada en los años 1970 por John Lennon en su apartamento de Nueva York. Tras su asesinato en 1980, su viuda Yoko Ono había entregado el material con voces y piano a los supervivientes de la banda en 1994. Aunque la reelaboraron y completaron, nunca pudieron publicarla, ya que las técnicas entonces disponibles no permitían extraer la voz de John Lennon con suficiente calidad. Supongo que es maravilloso para los fans, pero no lo sé, tengo un conflicto. Todavía no he tomado una decisión al respecto. Estoy muy en conflicto sobre eso, pero estoy seguro de que sonará maravilloso, sí. Y estoy seguro de que irá directamente al número uno en todo el mundo, ya sea que esté en conflicto o no. Now and Then se materializó en colaboración con el cineasta Peter Jackson, productor de la serie documental The Beatles Get Back. A la maqueta original se agregaron grabaciones de guitarra eléctrica y acústica de George Harrison que datan de 1995 antes de su muerte en 2001. La canción se completó el año pasado en los estudios de Los Ángeles con la batería de Ringo Starr, el piano y bajo de Paul McCartney, así como las voces de los dos Beatles vivos. Mientras no sea la inteligencia artificial creando algo nuevo, si es algo que los Beatles han creado y gracias a la tecnología está disponible, está trayendo su creación a la vida. Estoy bien con eso. Paul McCartney ya había comentado en junio en la BBC sobre la preparación de esta canción inédita. Ante las dudas provocadas tras el anuncio, aseguró que nada había sido creado artificialmente y que se trataba de limpieza de las grabaciones. Como gran fan de los Beatles, creo que es algo positivo que les ayudará a volver a la vida. Traerá de vuelta a John Lennon y George Harrison. Entonces crea recuerdos. No han producido canciones en tanto tiempo que la gente está ansiosa por verlos de nuevo. Bueno, al menos a él. No sé si canta con alguien más, pero no importa. Creo que sí, a veces vale la pena alargar el tiempo de vida. En abril de 1970, seis meses después de la salida del álbum Every Road y uno antes de Let It Be, los Beatles anunciaron su separación luego de 10 años de trayectoria. Pese a la muerte de Lennon en 1980 y de Harrison en 2001, la Beatlemanía sigue vigente en el mundo. El lanzamiento de la canción será acompañado del estreno de un documental de 12 minutos en YouTube y el 10 de noviembre se lanzarán dos recopilatorios con temas adicionales.